quesadilla de fajitas los ingredientes para seis porciones son los siguientes mezcla de quesos rallados dos tazas hojuelas de chile una cucharada sal una cucharadita cebolla fileteada media pieza granos de elote enlatados media taza pechuga de pollo una pieza en tiras pimiento rojo una pieza pimiento verde una pieza y tortillas de harina 10 piezas el procedimiento es el siguiente primero rebana el pimiento rojo y quita la parte blanca para que no amargue corta tiras delgadas y apártalas en un plato realiza el mismo procedimiento con el pimiento verde y aparta las tiras en un plato con un poco de aceite saltea la cebolla los pimientos y el elote por cinco minutos agrega el pollo y sigue salteando hasta que esté bien cocido agrega la sal y las hojuelas de chile vierte la mezcla de quesos y deja que se derritan calienta las tortillas a fuego bajo agrega las fajitas con otra tortilla encima y deja que dore un poco corta en cuatro la quesadilla y sírvela acompañada con tu salsa favorita walmart siempre encuentras todo y pagas menos y 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